Vale, nos concentramos, ¿eh? No, estoy casi en el final, ok Ya me estoy desesperando con este nivel Por favor, déjenme acabar ya De una pinche Ya, no, no me des la vuelta, pendejo Que no me cuesta mucho así girado el nivel Me estoy poniendo muy alterado con la música Y encima el nivel girado Pero, ¿quién es el que se está toxiqueando? ¿Es la pava esa, la jet? Vente, vente, husky, vente, vente, husky Va, que estamos todos listos para grabar Vente, sal ¡A mi cosa, no! ¡No, que lo me la que habló! ¡Hola! 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 ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Me corté! ¡Salgo, salgo! ¡Es para Trump! ¡Es para Trump! ¡Es para Trump! ¡Un zorro! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Ya lo vamos a hablar! ¡Ya lo! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sorri! ¡No, esto no era un arco de mierda! ¡Era una barra de fuego! Quédate quieto ¿Qué no puedo mover? ¡ vinegar! ¡Ah! ¡ prawda! ¡Pero que no me coje! ¡Que no le des el botón! ¡No le des el botón! ¿Por qué por ahí nuke? ¡La madre que te parió, Juan Andrés! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Bajad ya! ¡What the fuck! ¡Madre mía, Halsky! ¡Has muerto! ¡Vaya! ¿Y ves dónde te lo he puesto, tío? Porque lo puse… Además, las cosas las di en directo. Escúchame, yo no puedo hablar y vosotros os pongo vídeos y riendos, tío. Si estuviera pasando este nivel, sí que me haría gracia. ¡No! ¡Tío! ¡Qué asco! ¡Tío! ¡Qué asco! ¡De verdad! Uno haciendo el duelingo. El Foxconn… Y el día que sí, Vigas, tío, que sí. Yo no puedo, tío. Me piro, ¿eh? ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No pica! ¡Pues lo peor! ¡Vale, pull up! ¡Pues lo va a quedar! ¡Lolololol! ¡Ojo, tuviera etiqueta, chabat! ¡Ay, ojo, tu me quito, ¿no? ¡Pero que! ¡Si te lia el escudo! Toma Water Toma Water Toma Water Toma No Poder subir hacia arriba sin que me muera No que me muero Tío, viva, viva Tío, viva, viva Bro, te vas a calar un kick ¿De dónde salió? Diamante gratis ¿Quién va a ser Gino? Voy a tener que quitar el rango, tío ¿Qué? 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 ¡Hambla! 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 Me gusta mucho el espíritu. ¡Hambla! ¡Hambla! ¿Estás guardando el clip? ¿Estás quieto ahora mismo? Sí. Loco. O sea, ¿cómo? De gato. De gato. Cuando abrimos y ya vemos... ¿Sabes? ¿Qué fue eso? Vale. O la espalda también. Ah, no. Ya está. Fácil. ¡Míralo! ¡Que se quema! ¡Tía! ¡Atranta! ¡Podemos ir a! Hostia, ¿te quieres ver cómo se mete un headshot? ¡Cabrón! ¡No! ¡Pero quita! ¡Quítate! Me había puesto un... un calefactor tan loco chiquito de sol pero ahora sí, justo cuando me tomé la foto pues sí, sol ni pollas el sol se escondió y dijo hasta... así me dijo... ¡No! ¡Oh mira cómo se ven los árboles plantados tú! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Bro, eso es la grava ¡No, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salto pa'lante! ¡Princesa llama! Creo que eres genial quiero besarte delante de tu papá y si te lo digo quieres ser tu amigo ¡Ah! ¿Tú? ¡Puxo! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡No quería matar dos! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Es que en forma de acabar el partido! ¡Dios mío! Convierto tu casa en proco Mis amigos me he echado unas risas ¡Oh! ¡Oh! Sí, no sufrimos de una... Es por la jugada ¡Bro! ¡Te puedo enseñar donde hay gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, fuck! ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Me sirve, me sirve, me sirve Igual con una condición te dejo vivir ¿Cuál? ¡Tiérate un freestyle! ¿Qué? Una improvisación de rap No sé, amigo, no sé qué es eso, ¿eh? No sé qué es un pro... ¡Eh! 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 Amigo, revive Ay, la puso increíble jugando ¡Arreglao! Te voy a dejar que agarres el cofre y que por lo menos consigas algo Gracias El año pasado coincidí que cuando se realizaba la Dreamhack Cuidado, mi osculo se... ¿Qué le pasó? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡En los del cobre! ¡Hija! ¡Mi fila! ¡Muy bien! ¡Rey! ¡La tengo! ¡Hija! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Elita?